A ver, bien fácil se los voy a decir, me acaban de poner un pinche cagadón porque no están al pendiente y no están haciendo su trabajo, el vehículo de la veo tenía que estar allá a las 10 de la mañana, no pasadas de las 11 de la mañana, necesito que PC5 esté ahí, PC7 arregla de volar a la situación del árbol wey, porque también me acaban de poner un pinche cagadón por la pinche negligencia o huevonada de nosotros wey, entonces no quiero que vaya a rodar una pinche cabeza porque no va a ser la mía por esa mamada. PC4, controla lo del río rápido y te vas a la deportiva, PC2 y Tano, váyanse en putiza porque el helicóptero al parecer va a bajar en la carretera porque está puteado el punto del helipunto y es algo que no lo checaron, no lo previeron wey, porque no sé qué vergas tengan en la pinche maceta wey, pero quiero resultados a la de ya wey, no quiero mamadas. PC4, controla lo del río rápido y te vas a la puntuación, no lo hablo.